El primer automóvil de BYD, un sedán de gasolina lanzado en el 2005 llamado F3, parecía casi idéntico a un Toyota Corolla. Para un ojo inexperto, la única diferencia entre los coches era el logo. Los medios chinos de la época empezaron a mostrar anuncios de tiendas de servicios que ofrecían reemplazar el logo de BYD por el de Toyota. Wang nunca tuvo reparos en su estrategia de copiar. En entrevistas dijo que BYD se inspiró en los productos terminados de otros y que se especializaba en investigar automóviles para encontrar qué piezas estaban patentadas, evitándolas y copiando las que no lo estaban. En un programa de noticias chino en el 2021 dijo, primero tenemos que aprender de ellos y después podremos apoyarnos en sus hombros. Pero bueno, ¿en qué momento entra Warren Buffett a la historia? Warren Buffett y su equipo estuvieron entre los pocos estadounidenses que se dieron cuenta de lo que BYD estaba logrando en la industria automotriz. En el 2008, David Sokol, un empleado de Warren Buffett en ese momento, viajó a Shenzhen para ver BYD. Lee habló con Sokol sobre la competitividad de las baterías de BYD y su diversa cartera de productos, que incluía un prototipo de un vehículo híbrido enchufable que BYD lanzaría en China más adelante ese año. También habló sobre las aspiraciones de la empresa de expandirse fuera de China, incluso en mercados como Estados Unidos. Por su parte, Wang acompañó a Sokol a través de sus fábricas y describió los procesos de fabricación y prueba de BYD, que implicaban en algunos casos disparar proyectiles a través de baterías para medir su resistencia a incendiarse. Y esto fue suficiente para impresionar al equipo. En septiembre de ese año, Berkshire Hathaway compró una participación del 10% en BYD por 232 millones de dólares a través de su unidad de energía entonces dirigida por Sokol. Tres meses después, BYD lanzó el primer híbrido enchufable producido en masa en el mundo, adelantándose a los lanzamientos previstos de vehículos similares por parte de General Motors y Toyota. ¿Y en qué se tradujo esto para Warren Buffett y para Wang? A finales de 2009, el precio de las acciones de BYD se había más que quintuplicado y la posición de Berkshire Hathaway valía ahora más de mil millones de dólares y Wang se había convertido en la persona más rica de China. A mediados de la década de 2010, BYD estaba introduciendo vehículos híbridos que eran significativamente más baratos que los modelos comparables del en aquel momento líder de los coches híbridos Toyota. Y fue tanto el éxito de BYD que estaba teniendo en cuestión de ventas debido a sus costos bajos que en el 2018 Akio Toyoda, el entonces director ejecutivo de Toyota, pidió visitar BYD en Shenzhen. Se dice que antes de la reunión, Wang le dijo a sus colegas que le preocupaba que Toyota mencionara lo mucho que los primeros coches de BYD se parecían a los modelos de Toyota. Pero en vez de eso, Toyota pasó la mayor parte de la reunión preguntándole a Wang cómo le había hecho para lograr producir a un costo tan bajo. Pero bueno, ¿y en qué momento se enfrentan BYD y Tesla? En 2019, Tesla comenzó a entregar automóviles producidos en su nueva planta en Shanghái. Estos podían venderse ahora a precios mucho más bajos en China que los modelos anteriores de Tesla porque ya no tenían que pagar aranceles de importación. En la primera mitad de 2020, alrededor de una quinta parte de los vehículos eléctricos vendidos en China eran Teslas, frente a alrededor del 6% un año antes. Y mientras que Tesla empezó produciendo vehículos de gama alta, últimamente ha tenido que recortar sus precios para mantenerse competitiva y planean producir modelos más accesibles. BYD, por el contrario, empezó enfocándose en la accesibilidad económica y ha ido agregando toques lujosos a sus vehículos de gama alta. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la empresa china siempre. Para poder competir en autonomía con otras empresas de vehículos de bajo costo, produjo un lote de automóviles de conducción más larga que utilizaba un tipo de batería nuevo y más potente. Pero la producción se suspendió después de que surgieran primeros informes de que las baterías se habían incendiado. Y en 2019, BYD vendió un 21% menos de vehículos que el año anterior en medio de la nueva competencia, una economía en desaceleración y menores subsidios estatales para la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Durante ese año, las ganancias se redujeron casi a la mitad. Y en ese momento, el único objetivo de la empresa era la supervivencia. Y esa supervivencia se manifestó en forma de una nueva batería en el 2020. Y esto hizo que la suerte de BYD cambiara rápidamente. Para la segunda mitad del 2020, BYD lanzó nuevos modelos con la batería Blade y empezó a tener problemas, pero de los que todas las empresas quisieran tener, al no poder satisfacer la creciente demanda. Y con la inversión de Warren Buffett, ¿qué ha pasado? En los últimos años, Berkshire Hathaway ha recortado periódicamente su participación en BYD, que ahora se encuentra alrededor del 3.39%. Algunos analistas dicen que la medida fue motivada, al menos en parte, por preocupaciones sobre los riesgos geopolíticos de invertir en una empresa china. Aunque según Warren Buffett y Charlie Munger, una parte se debe al no querer competir directamente con Elon Musk en una industria donde Tesla aún es el líder mundial y otra a la obtención de ganancias y la redistribución del efectivo. En una entrevista con CNBC el mes pasado, Warren Buffett dijo, ya encontraremos cosas que hacer con el dinero con las que me sentiría mejor. No tenemos prisa por venderlo, pero mi trabajo es reinvertir el capital. Bueno, pues eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Y si aún no has visto este video sobre el por qué Tesla decidió poner la gigafábrica en México, te invito a hacerlo. Y si te interesa ver más videos sobre finanzas, economía y negocios, te invito a que te suscribas. Hasta la próxima.